La seguridad. Los índices de lectivos más altos en el municipio de Puebla se habían dado en el centro histórico. Hoy en día, y a partir del 28 de febrero, simplemente una semana después, bajó en un 30%. Entonces, ¿qué es lo que queremos? La instrucción del presidente municipal es muy clara. No vamos a ceder. No vamos a dar un paso atrás. Las calles del centro histórico son de todos. El arroyo vehicular, las banquitas son de todos. El derecho de unos cuantos, de 15 personas, no puede estar por encima del derecho de todos los demás. Las calles del centro histórico no están sujetas a negociación. Seguiremos implementando los operativos el tiempo que sea necesario. Ni un solo paso atrás. Gracias.